en décimo lugar el call of duty modern modern warfare 2 volt edition luego en noveno lugar el call of duty modern warfare 2 estándar en octavo lugar el fifa 23 normal vale que ya lo veremos después lo que ha pasado en séptimo lugar el slime rancher 2 el rancho de gelatinas que a la gente le ha encantado no sé por qué pero bueno le ha encantado en sexto lugar el bon love en quinto lugar el cyberpunk 2077 aprovechando el tirón de la serie que la verdad es que tiene muy buena pinta me gustaría verla esta serie de cyberpunk en cuarto lugar el fifa 23 normal vale el fifa 23 ya ha salido en tercer lugar es ni for speed hit que luego hablaremos también de ni for speed luego en segundo lugar el fifa 23 ultimate que la verdad es que no tiene sentido tampoco pero bueno y luego en primer lugar lo más vendido ha sido la consola steam deck así que no está mal